Es un lugar muy bonito, bastantes áreas verdes para hacer ejercicio No se puede nadar en la presa pero está muy bonito Aparte me imagino que si está muy fría el agua Muy bonito que está por acá Aquí estoy pasando a lo que es la isla Acá hay unos pasando por acá abajo por la isla Está muy bien Ok, hay más cabañitas Yo pensé que era una cabañita nada más aquí en la isla Pero hay una, dos, tres y si el baño está afuera Es compartido el baño Como me dijeron Ahí hay una pareja comiendo Está muy padre Muy padre por aquí para venirse con su esposa, con la familia, con la novia Pasar un rato agradable en familia También me encuentro en la isla, una pequeña islita de la presa Aquí están las cabañas, hay asadores Muy padre, muy padre Unas vistas espectaculares Por ejemplo esta cabaña tiene una vista muy bonita Hacia lo que es la presa Aquí no se puede nadar porque hay muchas algas Ahí hay un pato Está muy bonito por aquí Está muy, muy, muy bonito Ahorita estoy caminando aquí en lo que es la isla Por lo que veo sí Patito no te vayas El color del agua se ve muy, muy bonito No están caras las cabañas Para dos personas Para cuatro personas no pregunté el precio Pero pues ya vieron que no está muy caro Aquí hay un lugar para sentarse Para aquí pues por ejemplo Miren ahí ya hay otro, miren Por ejemplo si no vas a rentar las cabañas Me imagino que aquí puedes estar Con tu familia Allí hay un asador Ahí hay un asador, hay leña Esa yo pensé que era una estructura así como de concreto Pero no es como para No son Yo creo que es como para pesca Ahí están unos tambos ahí amarrados Está muy padre Muy bonito Clima ahorita estamos en febrero Y hace un poquito de frío Como ayer llovió Estamos en febrero del 2024 Vamos a seguirle mis compas Voy a tomar unas fotos En chef Al fin de frente Vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Dejen tomar otras fotos. Miren, aquí me encuentro en frente de la parte donde llegamos. Enfrente. Y aquí hay un caminito, empieza un caminito que va por toda la orillita de la presa. Está angosto, pero sí se puede caminar. Miren, aquí me encuentro en frente de la parte donde llegamos. Miren, aquí me encuentro en frente de donde llegamos. Vamos a seguir el camino amarillo hacia el final de la presa. Está muy padre, eh. Para venir a hacer ejercicio, para venir a pasarla un rato agradable en familia. rentar una lanchita, media hora por 80 pesos. Lo que no pregunté fue si es por persona o... O 80 pesos por la lancha. O 80 pesos por la lancha. Lo transita porque... No hay nadie de este lado. Estoy caminando por la mera orillita de la presa. Aquí hay una banquita. Aquí hay una banquita. Vamos a llegar al final. Mis compas. Está muy padre por aquí. Hay ahí unas personas acampando. No sé si tenga algún costo la acampada. A ver si ahorita les pregunto. Ahí están los chavos echando relajo con sus casitas de campaña. Está muy fresco por esta parte porque casi no le da el sol. Aquí ya estamos llegando a lo que es el final de la presa. Me imagino que por aquí está el camino que tienes que seguir para... Hacia el Cerro de la Bufa. Aquí inicias la subida. Hacia el Cerro de la Bufa. Hacia el Cerro de la Bufa. Hacia el Cerro de la Bufa. El Cerro de la Bufa. El Cerro de la Bufa. ¡Suscríbete! Pues ya me encuentro en la parte final de lo que es la presa, en la parte del río, el río que alimenta lo que es la presa. Y aquí de este lado ya hay varias plantas carnívoras. Estas plantitas se alimentan principalmente de lo que son mosquitos, insectos, algún insecto que se les llegue a poner ahí en la planta. De eso se alimentan esas plantitas carnívoras. Y ya estoy acá en el final. Me imagino que estos caminos, estos senderos son para iniciar la ruta hacia lo que es el Cerro de la Bufa. También de aquel lado hay otros senderos del otro lado del río. Aquí me encuentro hasta el final. Aquí hasta el final está la zona para acampar. Que vi un letrero que ahí decían zona de acampar. Y aquí hay este... Allá me encontré a dos que tres parejitas. Pero son parejas, no son este... No vienen en familia, sino que vienen en pareja. Y como les digo, este es uno de los senderos para iniciar la subida hacia el Cerro de la Bufa. Hay varias parejitas por aquí, echando novio. Está muy bonito por acá, eh. Aquí están las plantas carnívoras que les digo. Pues aquí, prácticamente aquí en este punto, comienza lo que es este... Todo esto de la presa. Esta es la zona del camping. Esta es la zona para acampar. Ahí está el río. Y por este lado está muy fresco. Así que si piensan venir, tráiganse su suéter. Porque... Como casi no da el sol en este lado. Aquí es la zona del camping. Aquí hay botes de basura para que depositen ahí su basura. Hay piedras para que hagan ahí sus fogatas. O sea que ya están los lugares destinados para que hagas tu fogata. De aquí, de este punto hacia el Cerro de la Bufa, son de 3 a 4 horas de subida y de bajada. Son igualmente de 3 a 4 horas. O sea que sí está medio pesadito. Vi en un video que son aproximadamente 20 kilómetros. Pero no creo que sea tanto. No creo que sea tanto 20 kilómetros. Si es algo. Chequeé en Google Maps y más o menos la distancia es este... Es más o menos, para los que me conocen, es la distancia que es desde el crucero en el tráfico. Hasta... Hasta... Desde el crucero del tráfico hasta el puerto. Esta es la distancia. A ver si no me caigo aquí. Es la distancia más o menos caminando. Desde el crucero del tráfico hasta el puerto. Ya crucé. Aquí hay una casita de campaña. Ahora vamos a salir por este lado a ver si por acá hay un sendero para... Ahí está donde llegamos al final. Desde aquí se puede ver la presa. Se puede apreciar la presa. Y este es un sendero... Que nos debe de sacar hacia... El cerro de la Ufa. Vamos a ver si por este lado puedo salir. Si no me regreso... Hasta acá hay otras personas. Es que efectivamente allá de aquel lado hay un sendero. Para... Para el día que llegue a venir. Hacer esa travesía. Conquistar... La cima... El cerro de la Ufa. Ya sepa por dónde irme. Pero pues si es que vienes y llegas a venir. Ya debes estar mentalizado. Que vas a caminar... De tres a cuatro horas de ida. De subida. Y de tres a cuatro horas de bajada. Y de tres a cuatro horas de bajada. Este es el sendero que les digo. Ya cruzando el río ya encuentras este sendero. Y a partir de aquí... Y a partir de aquí... A subir. No se aprecia bien en el celular la subida. Pero... Sí, sí, sí está pronunciada la pendiente. Pues si quiero hacer esa travesía. Que serían ocho horas aproximadamente. Más el tiempo que estés allá en el cerro de la Ufa. Debes de traer... Algún tipo de provisiones. Comida. Cerillos. Agua. Sí, hay que hacer esa travesía, mis compas. Hay que hacer esa travesía. Bueno, mis compas. Pues ahorita ya vamos de regreso. Llegué por este lado de la presa. Ahorita vamos de regreso. Pero por este lado. Vamos por este lado. Para rodear la presa. Aquí está bueno para hacer ejercicio. Y no está muy lejos. No está muy lejos de la Ciudad de México. Y no está muy lejos de... De mi casa tampoco está muy lejos. Hay dos caminos. Hacia arriba y hacia abajo. Voy a agarrar este. Este de abajo. Hay muchas personas acampando. Muchas personas haciendo picnic. Muchas personas en las lanchas. Aquí hay otro asador. Hay una llave. Está muy padre por acá, mis compas. Cuidemos el medio ambiente. Cuidemos la naturaleza. Hay que... No hay que tirar basura cuando vengamos a... Este tipo de lugares. Hay muchos botes de basura... En todo lo que es este... La presa. Y como les comento. Estamos... Estamos en el... En el parque. Se llama... Parque Cumbrez Sierra Nevada. A partir de aquí del final de la presa. Hacia lo que es hacia... El cerro de la... De la Bufa. Todo es este... Es parte del... Parque. Y en este... Este bote ya se cayó. Pero vi pasar a un perrito. Entonces lo más seguro que fue ese perrito. Dejenlo. Levanto. Que ese perrito ya vino a ser de... Vino a ser de las suyas aquí con el bote de... De basura. Si no, esta basura se va a ir a la... Se va a ir a la... Presa. Ahí está. Ya quedó. Unas vistas muy bonitas. Está muy padre por acá. Hay muchos lugares que están cerca de mi casa. Y no los he visitado. Conozco... Conozco más partes del exterior de la República Mexicana. Pero aquí en los lugares... Algunos... Muchos lugares que están cerca de mi casa. No los conozco. Y pues también hay que visitarlos, ¿no? Hay que conocerlos. Hay muchos caminitos por aquí. Aquí arribita también puedes... Hay... Creo que en lugares para... Un asadero. Aquí abajito hay otro. Saque de espacio. Hay de sobra, ¿eh? Para si gustan... Estar ahí en compañía... Con la familia. Hay muchos lugarcitos para que puedan... Pasárselo a gusto. Hacer una carne asada. Así que hay que tener cuidado con los chamacos. Que no se vayan... Caer a la presa. Miren, aquí bajamos... Así es de lado. Y ahí hay otro lugar... ¿Dónde ustedes pueden estar? Está grande el lugar. Y está muy bonito. Nada más me falta preguntar el precio del camping. No sé si cobren. A ver si ahorita pregunto. A ver si no está muy largo este video. Pero yo por lo que veo... Si va a estar largo. Acá hay otro lugar... Para que ustedes... Puedan hacer una carne asada. Estar en familia. Con una vista espectacular. De la presa. Está muy bonito, ¿eh? Aquí hay otro lugar. Aquí hay otro lugar. Ahí vamos a ver... Y te toque... Y te toque más, así. Aquí hay este En esta parte Pueden llegar lo que son las Las lanchas Aquí hay un puentecito Muy curioso Aquí ya estoy del otro lado De la presa De aquel lado está la isla Donde estaba hace ratito Así, así, así Ya me paso ¿Cómo ven mis compas? ¿Cómo ven mis amigos? Este lugar Está muy bonito A una hora y media aproximadamente De mi casa Desde lo que es Una hora y media aproximadamente De lo que es el Gavillero En Nicolás Romero Estado de México Desde la ciudad de México Me imagino que son como unas Más que dos horas y media Tres horas más o menos Como dos horas y media Se hacen para acá Sin tráfico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita les sigo grabando Ahorita les sigo grabando mis compas Miren para los que saben Aquí de este lado Si te puedes aventar Unos buenos clavados Pero como se ha prohibido nadar Aquí no hay muchas algas Bueno mis compas Pues con esta vista espectacular De lo que es la presa Nos vamos a despedir Vamos a dejar el video Del día de hoy El vlog Del día de hoy Suscríbanse mis compas Denle like Compartan Y comenten a ver Qué tal les pareció Cómo les pareció Esta presa Este lugar Ok mis compas Está muy padre el lugar Comenten Comenten A ver qué tal les pareció Ok Nos vemos mis compas Güero SRT Que tal les pareció 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 ¡Suscríbete!